hola cómo están amigos de youtube sean bienvenidos a cocinando con yaneca sb este día quiero preparar unas pupusas con ayote y aquí está el procedimiento vamos a rallar el ayote aproximadamente un ayote entero de unas dos libras aquí tengo un sartén ya precalentando le vamos a poner un chorrito de aceite le voy a agregar media cebolla picada para que le dé gusto a este ayote y aquí también le vamos a agregar pues ya piqué dos tomates los cuales se los voy a agregar en este momento y hay que sofreír con mucha paciencia es un típico que nosotros comemos mucho aquí en el salvador es parte de nuestra gastronomía y pues quedan muy deliciosas cada persona la hace diferente yo aquí le muestro de como yo las hice aquí ya le voy a poner el ayote rallado y pues aquí a empezar a sofreírlo hasta que quede el punto que necesitamos si gusta usted puede ponerlo en un colador y apretarlo para que le pueda sacar el jugo del ayote para que no le quede muy húmedo y le cueste sofreír y le voy a agregar una cucharada de un sartén de pollo y le vamos a agregar sal al gusto en realidad no necesita tanto agregarle condimentos porque en sí el tomate y la cebolla le da un gran sabor aquí tengo quesillo usted puede escoger el que usted desee lo voy a agregar aquí lo vamos a amasar pues es un platillo que consumimos en casa y como ve aquí le voy a poner queso rallado es queso duro para que le dé un sabor salado y aquí está ya todo mezclado vamos a tomar una porción adecuada yo ya me puse aceite en las manos para que no se me pegue la masa y aquí le vamos a agregar el relleno a nuestra pulsa vamos a hacerlo de esta forma es de la forma que yo puedo mostrarles y pues espero que esta receta les pueda gustar lo compartan se suscriban y me apoyen le voy a agregar un poquito de aceite alrededor para que no se me pegue pues recuerde que este ingrediente del ayote con queso es un poco húmedo y eso nos va a ayudar a formar muy bien una pulsa aquí pues ya la tenemos en el comal y se ha dicho a comer esto es una delicia le invito a que lo pruebe espero le haya gustado este vídeo bendiciones y buen provecho